Estoy con Victoria Marroquín, directora de la obra Verona, actriz, psicóloga y también cantante. Victoria, esta faceta de cantante no la conocía personalmente y quiero saber un poco más. ¿Dónde podemos verte? ¿Dónde podemos escucharte? ¿Dónde vas a estar? Bueno, nosotros ahora en octubre y en noviembre nos vamos a estar presentando en un evento que va a estar abierto a la comunidad. El evento está organizado por una universidad que es la Universidad del CEMIC y precisamente en los días, ahora es a mediados del 20 de noviembre y el 22 de octubre, pero como es abierto a la comunidad va a ser libre y gratuita. Pueden venir todos. Ya vamos a estar enviando un poco de publicidad para que ustedes puedan, los que quieran, por supuesto, puedan acceder a este evento. Y cuando tenga la publicidad, por favor, Victoria, mándonelo al programa Hechos y Personales que con gusto vamos a publicitarla. Bueno, muchísimas gracias. Los espero a todos. Gracias. Gracias.